Conocíamos el laudo, finalmente, del presidente de la Nación que establece nuevos estudios para Portesuelo del Viento. Queremos saber específicamente qué significa esto para Mendoza, Ministro. Bueno, yo voy a empezar por el final, pero después le voy a decir las... lo que consideramos que son los tres ejes de análisis, ¿no? El laudo del presidente que ha sido notificado anoche significa definitivamente un no, un no definitivo a la obra Portesuelo del Viento. ¿Qué es lo que hay que rescatar y analizar de este proceso que ha tenido Portesuelo del Viento desde el momento en el que el gobernador Suárez, allá en agosto del 2020, cuando las otras cuatro provincias, después de que el laudo maquia haya habilitado la realización de la obra con el cambio de color político, deciden las cuatro provincias plantear que hay que hacer un nuevo con el impuesto ambiental regional, aplicaron la ley de obras hidráulicas, someterlo al Consejo de Gobernadores, Suárez se opone en ese momento, agosto del 2020, pide el laudo presidencial. A dos meses de eso, envía con toda la documentación a Buenos Aires para darle al Ministro del Interior para que comience el proceso del laudo. Se demora la Nación, no lo hace, insiste el gobernador en febrero del 2021, en diciembre del 2020 con un pronto despacho, en diciembre, en febrero del 2021, y así comienza a insistir y a trabajar insistentemente diciendo que no podíamos adjudicar la obra ni si teníamos esta incertidumbre. Por aquella época, si recuerdan los mendocinos y las mendocinas y los archivos que ustedes deben tener, los legisladores del Frente de Todos, Nacionales por Mendoza, Fernández Agassi, Paponet, decían al gobernador que tenía que adjudicar la obra. El grupo Las Cuadas hacía lo mismo y algunos sectores de la oposición hacían lo mismo. El gobernador cuidó adecuadamente el dinero de la provincia, entendió que no podía adjudicar hasta no tener este laudo presidencial, que era lo lógico, siguió insistiendo, presentó la defensa de Mendoza en tiempo y forma, y cuando no se hizo el laudo en tiempo, se presentó hasta la Corte de la Nación con un paro de urgimiento. Es decir, el gobernador de Mendoza trabajó por este laudo presidencial para despejar la incertidumbre durante los últimos prácticamente dos años en forma interrumpida. ¿Para qué? Finalmente, ¿por qué? ¿Y para qué? El resultado es que el laudo del presidente Fernández es un no definitivo por Tesoro del Viento. Porque lo que nos dice es, en primer lugar, que es un nuevo estudio de impacto ambiental regional, Sobre todo en la cuenca del Río Colorado. ...sobre todo en la cuenca del Río Colorado, claro. Y debe ser sometido en su aprobación al Consejo de Gobernadores, donde una oposición impediría avanzar. ¿Cuál sería esa oposición de acá ineterno, la provincia de La Pampa? Esto es definitivamente decir que no. Esto ya lo adelantó el gobernador Suárez en abril de este año, cuando presentamos la defensa en tiempo y forma, y dijimos, señor presidente, como está en el escrito en lo que sentamos, si usted me va a decir que hago un nuevo estudio de impacto ambiental regional, me está diciendo que no. Porque esto va a ser, digamos, una cuestión de nunca acabar. Es decir, si los consejos gobernadores tienen que aprobar esto, la Pampa no va a estar en contra. No contento con eso el presidente, y diga en el auge que hay que aplicar la ley de obras hidráulicas de la nación. Una ley inconstitucional, ante la reforma del 94, que obliga a pasar por el Congreso, y a hacer una serie de aprobaciones en distintos ámbitos provinciales, que nunca estuvo en discusión en la etapa del laudo de Macri. Es decir, definitivamente es un revés enorme para la provincia, por parte del gobierno nacional. Ministro, Lo que quería preguntarle entonces es, ante este laudo, y usted dice es un no definitivo para Portesuelo del Viento, ya se sientan las bases entonces en función de esa cláusula que se firmó oportunamente entre Alfredo y Macri para avanzar con otra obra hidroeléctrica. Claro. Una vez más, el gobernador Suárez se adelanta a este escenario y comienza a trabajar para poder licitar prontamente a venir el proceso de citatorio del baqueano. Advertido, digamos, de que este podría ser el resultado, y advertido de que indudablemente el gobierno nacional tiene en foco una discriminación contra la provincia de Mendoza enorme y que nuestros legisladores nacionales del color político tanto kirchneristas, camporistas como judicialistas, no han tenido la menor influencia ni actitud positiva frente al gobierno nacional para obtener algún resultado positivo para Mendoza. Y es que Suárez hace ya unos meses atrás que iba a destinar parte de este dinero a compensar el proceso licitatorio del baqueano. Fíjese, usted menciona recién, o mencionaba recién a la oposición en Mendoza. Recién leíamos un tuit de Anabel Fernández Agasti y ella habla de alguna forma de falta de voluntad del presidente Alberto Fernández, pero también de falta de trabajo por parte del gobierno de la provincia. Así lo menciona en su tuit que compartíamos hace un ratito, Ministro. Falta de voluntad del presidente Fernández, es obvio, ¿no? Ahora, la falta de trabajo del gobierno de la provincia, yo diría a Anabel Fernández Agasti que se preocupa un poco más por los intereses de la provincia, que se sienta en la provincia a saber qué es lo que está pasando, se informe. Y en todo caso, no resiste el archivo, no resiste el archivo. Porque fíjese que desde agosto del 2020 en adelante, uno revisa todo lo que ha hecho el gobernador de Mendoza a prácticamente cada dos meses, cada dos meses, se ha insistido en el laudo, se han presentado lo que se ha presentado, se ha pedido reuniones con el presidente de la nación, ha interpuesto lo que tiene que interpretar, y ha llegado al laudo. ¿Sí? O sea, acá no hay ninguna falta de gestión, lo que hay por parte de Anabel Fernández Agasti. Es primero, desconocimiento. Y segundo, el no poder decir que según, como se dice, la persona más influyente en el gobierno nacional como es ella, no ha podido obtener un solo resultado favorable para esta provincia. Bien. La última pregunta. Si Mendoza, ya sabemos que ya esto, para Mendoza es un no definitivo por tesoro del viento, pero si se debieran llevar adelante esos estudios de impacto ambiental sobre toda la cuenca, ¿de cuánto tiempo hablamos? ¿De cuántos años? La verdad es que yo no soy un técnico especialista, pero no menos de 5 a 8 años, 5, 6 años. No, considerándose dinero que ya están, los 1.023 millones de dólares. No tendría ningún sentido en la medida en que terminaron estos estudios de impacto ambiental regional, de toda la cuenca, y sometió al Congreso de Gobernadores, la Pampa va a seguir con su continua e inveterada oposición a esta obra, con lo cual perderíamos una vez más el tiempo que nos ha hecho perder, y que justamente por gestión el gobernador Suárez ha acortado esos tiempos para poder tomar una decisión que hacer con ese dinero. Bien. Ministro, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!